He solicitado esta comparecencia a petición propia para plantear en la Comisión de Sanidad, creo que es donde corresponde, la valoración que desde la Consejería de Sanidad realizamos de la situación de nuestra sanidad pública y muy vinculada, como es lógico, a los debates políticos y sociales que se han producido en estas últimas semanas y en estos últimos meses. Me gustaría repasar cuáles, en los términos en los que se ha planteado el debate, la situación de nuestro sistema público de salud y, a continuación, como es lógico, como es natural, atender a las valoraciones de los grupos parlamentarios y las propuestas que puedan realizar los grupos parlamentarios para la mejora de nuestro sistema. Y me gustaría hacerlo desde el punto de vista de un análisis medianamente riguroso de los datos de la realidad de nuestro sistema de salud, una realidad que ya les adelanto y esa es, además, la valoración y el compromiso que tiene el Gobierno de mantener y de mejorar la sanidad pública y de hacerlo, además, atendiendo a las propuestas y a las demandas que se vienen planteando, como digo, en estos últimos meses y en estas últimas semanas. Y, para ello, quisiera hacer uso de algunos de los últimos informes que se han elaborado en España, concretamente los tres últimos informes que ha elaborado y difundido el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Si ustedes consultan la página del Ministerio, en su portal estadístico, donde se difunden los informes sobre la situación de la sanidad, encontrarán que los tres últimos son informes referidos, en primer lugar, a las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, información difundida en el mes de diciembre. De igual manera que otro informe, indicadores de salud, 2017, difundido en diciembre, y el informe sobre la encuesta europea de salud en España, 2014, difundido en el mes de noviembre. Creo que un análisis de la realidad de la sanidad de Castilla y León merece hacerlo desde la perspectiva comparada, también, en relación con los servicios públicos de salud españoles y, en alguna medida, con la situación sanitaria en el entorno de la Unión Europea. Por empezar, por esta última, la encuesta europea de salud. Es una encuesta que se ha realizado en 18 países de la Unión Europea, concretamente en España la ha desarrollado el Instituto Nacional de Estadística y, a partir de la Realización de Entrevistas Personales en 37.500 hogares en España. Por lo tanto, tiene una muestra amplia que nos puede permitir evaluar y comparar la situación de nuestro sistema de salud en distintos aspectos. Esta encuesta aporta datos sobre el uso de los servicios sanitarios, sobre un tema interesante que creo que es la primera vez que se pone sobre la mesa y es la denominada inaccesibilidad a la asistencia sanitaria, y otro bloque importante relativo a las prácticas preventivas, todo ello referido a la población mayor de 15 años. Algunos de los resultados de esta encuesta europea de salud me gustaría describírselo, porque creo que pone en el manifiesto, en gran medida, cuál es la realidad de nuestra sanidad. Desde el punto de vista del uso de los servicios sanitarios, los más de 30.000 ciudadanos encuestados en España y también en Castilla y León, ponen de manifiesto lo siguiente. En primer lugar, el uso de la atención primaria de salud es importante, muy importante, en Castilla y León y, concretamente, el 36,8% de los encuestados señalan que han acudido a consulta con su médico de familia en las cuatro últimas semanas. En España, este dato es del 29% y esta encuesta pone de manifiesto que Castilla y León es la comunidad con mayor uso de las consultas de médicos de familia. Un dato que coincide con otras estadísticas del Ministerio de Sanidad en relación con la atención primaria. Ponen de manifiesto, y esos son también los datos de los que disponemos en la consejería, que la nuestra, Castilla y León, es la comunidad con mayor frecuentación en la atención primaria. Un indicador que es clave para valorar la accesibilidad a la sanidad pública, entendiendo que la atención primaria es el inicio o la puerta de entrada al sistema. El número de visitas al médico de familia por habitante y año. Ese es el indicador de frecuentación y lo que nos dicen estos datos es que cada persona visitó a su médico de familia una media de 9,2 veces en el año 2016. La media española fue de 5,29. Además, la frecuentación es muy superior en el mundo rural, 10,5 visitas al año que en el urbano y en el semiurbano, 6,4 visitas al año por habitante. ¿Qué pone de manifiesto esto? Fundamentalmente, que globalmente la accesibilidad a la atención primaria es mucho mayor en Castilla y León que en el conjunto de España. Y, en segundo lugar, que esa mayor accesibilidad se sustancia o se fundamenta especialmente por la cercanía de la atención primaria en el mundo rural. En el ámbito urbano, nuestros datos son ligeramente superiores a la media española, lo cual apunta a que la accesibilidad en el ámbito urbano es similar a la de otras comunidades autónomas. Sin embargo, en el ámbito rural, esa frecuentación, el número de visitas que cada ciudadano del mundo rural hace a su médico de familia, prácticamente duplica la media española. En algunos de los debates que se han planteado siempre se acude a un argumento y es decir, claro, es que Castilla y León es una comunidad más envejecida y eso explica una mayor frecuentación. Y esto es así relativamente. Yo quiero recordar que el envejecimiento no explica esas importantes diferencias con la media nacional ni entre el medio urbano y el medio rural. Hay comunidades que tienen un grado de envejecimiento similar al de Castilla y León. Si no recuerdo mal, nuestra proporción de mayores de 65 años es del 24,1%. Pongo como ejemplos Asturias, un 24%, Galicia, también un 24% de envejecimiento, niveles similares al nuestro. Sin embargo, nuestra frecuentación, el número de visitas que hacemos al médico de familia, como decía antes, es 10,5 visitas al año, la de Galicia es 5,6 o la de Asturias 5,1. Luego, el factor envejecimiento no explica por completo esa mayor accesibilidad o mayor acceso a la atención primaria. Les puedo facilitar algún dato adicional que deriva de nuestro sistema de clasificación de pacientes. Una persona de 87 años acude como media a una consulta a su médico de familia 17,7 veces al año si vive en el medio urbano y 25,6 veces si vive en zona rural. Si, además de tener 87 años, el paciente tiene enfermedades crónicas que le califican como paciente crónico pluripatológico, acudirá 21,5 veces a su médico de familia si vive en una ciudad o 31,3 si vive en un municipio rural. A igual envejecimiento y cronicidad de la patología existen importantes diferencias en el acceso y uso de los servicios de atención primaria. La conclusión es clara. La mayor frecuentación que se produce en Castilla y León y la mayor frecuentación en el medio rural respecto al urbano no obedece directamente a la edad o a la complejidad de la patología, sino a una mayor accesibilidad a la proximidad del centro de salud, del consultorio local, a la cercanía de los profesionales. Todo ello facilita una mayor accesibilidad. La encuesta europea a la que antes me refería facilita algunos datos que hasta ahora no han sido analizados precisamente sobre las dificultades de acceso o la denominada inaccesibilidad a la asistencia sanitaria. Cuando se ha preguntado a los ciudadanos sobre la demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia, el 0,81% de los entrevistados en Castilla y León señalan esa demora excesiva o inaccesibilidad por dificultades con el transporte o la distancia, el 0,81% de los ciudadanos encuestados. En España esa dificultad o esa demora excesiva afecta al 1,15% de los ciudadanos. Se analiza también la demora excesiva o inaccesibilidad por listas de espera. Esta es señalada por el 11,6% de los castellano-leoneses, por el 12,2% en España. Y también se analiza la inaccesibilidad por motivos económicos. Y esta es declarada por el 0,63% en nuestra comunidad y el 2,83% en España. Este dato para mí resulta especialmente significativo el que la accesibilidad a los servicios sanitarios por razones económicas está garantizada especialmente en nuestra comunidad autónoma. Solo la aprecian, esa inaccesibilidad, un 0,63% de los ciudadanos en España, un 2,83%. Todos estos datos ponen de manifiesto que nuestra comunidad es la de mayor accesibilidad y eso se constata con las cifras de frecuentación. Y se relaciona, desde luego, con un importantísimo despliegue de consultorios locales. Y, finalmente, en este apartado de accesibilidad a la atención primaria, quiero recordarles el informe que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria realizó, creo recordarles que en abril del año pasado, donde constataba y concluía que la única comunidad autónoma que supera los estándares del viejo continente es Castilla y León, donde la media de médicos de familia por cada 10.000 habitantes es de 11, atendiendo la atención primaria. La media española es de 7,6 y la de la Unión Europea 9,7. Por lo tanto, en términos de recursos, en términos de accesibilidad, es decir, de con qué frecuencia acuden los ciudadanos de Castilla y León a las consultas de médico de familia, creo que los datos son especialmente significativos. Con independencia, como después señalaré, de los problemas concretos que se puedan plantear en unos o en otros lugares, en unos o en otros momentos, y que nos permiten matizar estas cifras que, con carácter general, son altamente positivas para nuestra comunidad autónoma. Los datos que ofrece la encuesta europea sobre utilización de los servicios hospitalarios y de la hospitalización y de las urgencias son similares a la media de las comunidades autónomas españolas. Ligeramente superiores los de hospitalización y ligeramente inferiores los de utilización de consultas de especialistas hospitalarios. Lo cual también pone de manifiesto una característica de nuestra comunidad. Destacamos el peso de la atención primaria y, por lo tanto, se reduce ligeramente la utilización o el uso de las consultas de especialistas hospitalarios. La encuesta europea también pregunta sobre la realización de prácticas preventivas en distintos ámbitos. En esto es muy exhaustiva y puedo resumirlo diciéndoles que los datos de Castilla y León son más positivos que la media nacional en la mayor parte de esas prácticas examinadas. Vacunación frente a la gripe, tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial, desde la última medición de colesterol, desde la última determinación de azúcar en sangre o desde la última colonoscopia. También son más favorables en relación con el tiempo transcurrido desde la realización de la última mamografía para la detección de cáncer de mama dentro del periodo recomendado. Los datos de Castilla y León son inferiores a la media nacional en la realización del test de sangre oculta en heces. Y quiero recordar que en esa fecha el programa de detección precoz del cáncer colorectal no se había completado en Castilla y León. Y también son inferiores en la realización de citologías vaginales dentro de las recomendaciones de los programas preventivos. Por lo tanto, también en esta materia nuestros datos son relativamente positivos. Los ciudadanos y el sistema sanitario, su organización, facilitan la realización con un grado de cobertura con carácter general y con estas dos excepciones superior a la media de las comunidades autónomas españolas. El segundo aspecto al que me quería referir, por utilizar, insisto, los últimos datos que publica el Ministerio de Sanidad, tiene relación con el denominado Informe Indicadores de Salud 2017 que publicó el Ministerio de Sanidad en noviembre del año 2017. En este sentido, el informe examina distintos indicadores positivos en salud, de utilización también de los servicios sanitarios, sobre morbilidad, sobre mortalidad y sobre algunas otras cuestiones. De una manera resumida, les diré que en esto nuestra comunidad, desde el punto de vista de los datos de resultados positivos, se encuentra en posiciones destacadas. En términos, por ejemplo, de esperanza de vida, nos encontramos en el grupo de las tres comunidades autónomas con mayor nivel de esperanza de vida al nacer, también con mayor nivel de esperanza de vida en buena salud, también en esperanza de vida en buena salud a los 65 años. Y todo ello expresa lo que, desde el punto de vista de la epidemiología, se entiende como resultados en salud, no solamente utilización de los servicios sanitarios, sino resultados en salud. Los datos de morbilidad también son favorables. Las tasas de enfermedad de morbilidad son similares a la media nacional y, sin embargo, los datos de mortalidad son un 8,6% inferiores a la media española. Lo cual quiere decir que, si nuestra morbilidad es similar a la media española, podríamos resumirlo diciendo el grado en el que enfermamos o el número de enfermos, si la morbilidad es similar y la mortalidad es menor que la media española, esto expresa un funcionamiento más adecuado de la asistencia sanitaria. Recientemente presentábamos en la consejería un estudio sobre factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares y se constataba algo similar a lo que les estoy planteando. Los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, en todos los casos, se han incrementado en los últimos años. El sedentarismo, el nivel de colesterol en sangre, la glucemia en sangre, la obesidad y el sobrepeso. Solamente se ha reducido ligeramente el tabaquismo. Pues bien, pese a este incremento de los factores de riesgo, la morbilidad por enfermedades cardiovasculares se ha reducido. Lo cual apunta también a un funcionamiento adecuado de la asistencia sanitaria. Más factores de riesgo, menor mortalidad, tiene una conclusión provisional y es que la asistencia sanitaria está funcionando razonablemente bien. Y, fíjense, señorías, les pongo un ejemplo que se extrae de la encuesta europea de salud. Eurostat no ha comparado los datos de esta encuesta que se realiza en alguno de los países para todos los países de la Unión Europea. Se ha comparado cuatro tasas que tienen que ver con la mortalidad. Esta encuesta europea afecta a 263 regiones europeas. Los cuatro datos que se comparan, desde el punto de vista de las regiones, no ya de los países, en los cuatro datos nuestra situación es razonablemente buena. En mortalidad total, Castilla y León ocupa el puesto número 10 de 263 regiones europeas. Es decir, somos la décima región europea, de estas 263, con menor tasa de mortalidad general. En mortalidad por cáncer, ocupamos el puesto número 80 de 263 regiones europeas. Por isquemia cardíaca, el puesto número 33. Y en mortalidad por accidentes, el puesto número 51 de las 263 regiones europeas examinadas. Otro dato que pone en manifiesto que, en términos de mortalidad, en este caso, la situación de Castilla y León es razonablemente buena en el contexto nacional y razonablemente buena en el contexto de las regiones europeas. Junto a la encuesta europea y a los indicadores de salud, el tercer informe reciente del Ministerio de Sanidad es el referido a las listas de espera publicadas por el Ministerio y correspondientes al 30 de junio de 2017. A esa fecha, el número de pacientes en espera quirúrgica, la tasa por mil habitantes, era en Castilla y León de 11,03, un 18% inferior a la media española, que era de 13,43. Número de pacientes, por lo tanto, un 18% inferior a la media española, comparado en términos de tasa por mil habitantes. Esto sitúa a nuestra comunidad autónoma como la cuarta con menor número de pacientes en espera quirúrgica. La demora media, el tiempo de espera medio de los pacientes, era en Castilla y León de 80 días, un 23% inferior a la media nacional, que era de 104 días. También, el número de pacientes con más de seis meses de espera, era en junio del pasado año, un 36% inferior a la media española. Datos, por lo tanto, que en términos comparativos nos sitúan en una posición razonable, en la que el número de pacientes y la demora media tiene un peso importante en Castilla y León, y es una cuestión que tenemos que abordar, pero, desde luego, muy inferior a la media de las comunidades autónomas españolas. En términos evolutivos, la demora quirúrgica, como saben, se ha reducido en 3.700 pacientes en el último año y 29 días en la demora media. Por lo tanto, en esta evolución del último año, los datos son positivos. La comparación con otras comunidades autónomas también son positivos en lo que respecta a las esperas quirúrgicas. En espera para consultas hospitalarias, nuestra tasa de pacientes es superior a la media nacional y nuestra demora media es prácticamente la misma que la media del Sistema Nacional de Salud. Me gustaría hacer referencia también a una tercera cuestión global, como es el de los recursos disponibles por la sanidad pública, planteada, lógicamente, en términos relativos al presupuesto y al gasto sanitario. Creo que es conocido que 2018 es el de mayor presupuesto para la sanidad pública de Castilla y León, 3.558 millones de euros. Presupuesto superior al del año 2010, como se ha reclamado en esta comisión y en esta Cámara, que se recupere el presupuesto del año 2010, que hasta este año fue el mayor en la historia de la sanidad pública de Castilla y León. Pues bien, ese presupuesto ya está recuperado, entre comillas, representa, como saben sus señorías, en torno al 43% de los recursos presupuestarios de todas las consejerías. También aquí la comparación merece la pena con la situación de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas españolas. Los últimos datos de presupuesto consolidado que ofrece el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son los contenidos en la Estadística de Gasto Sanitario Público en España 2015. En esta estadística, el gasto por habitante en Castilla y León fue de 1.445 euros por habitante, un 10,3% superior a la media de las comunidades autónomas españolas, que se situaba en 1.310 euros. Pero también en relación con nuestra riqueza regional, con nuestro Producto Interior Bruto, nuestro gasto representó, en el año 2015, el 6,7% de nuestro PIB regional, mientras que la media nacional fue del 5,7%. Una diferencia muy importante, creo que está cercana al 30% en el entorno, en ese entorno, respecto al esfuerzo del gasto sanitario público, esfuerzo relativo en relación con el PIB regional. Por lo tanto, en términos de gasto por habitante, nuestro gasto fue en el último año consolidado un 10% superior a la media de las comunidades y, en términos de esfuerzo relativo sobre el PIB, nuestro gasto representó el 6,7%, mientras que la media de la sanidad pública española fue del 5,7%. Finalmente, me gustaría, dado que se han planteado también debates en relación con la privatización de la sanidad, en ese entorno a ese lema y en torno a esa bandera de defender a la sanidad pública por los riesgos de su privatización, lo hemos repetido insistentemente, en términos de gasto en conciertos, nuestra comunidad, como es conocido, es la segunda con menor gasto en conciertos con centros privados. Concretamente, el 4% de nuestro presupuesto se destinó en el último año a gasto en conciertos, mientras que la media de las comunidades autónomas españolas llegó hasta el 9,6%. Hay comunidades que están en el entorno del 25% del gasto sanitario público destinado a conciertos, esos son los dos extremos, el 3,9% de Canarias, el 25% de Cataluña, y nosotros nos situamos, como digo, como segunda comunidad autónoma con menor gasto en conciertos con un 4% de nuestro gasto total. Además, en los últimos años este gasto se ha reducido, lo cual es paradójico si lo analizamos en relación con esos planteamientos de que se está privatizando la sanidad en Castilla y León. Me remito ahora al informe de una entidad privada, el Instituto para la Diversificación e Integración Sanitaria, un centro de estudios de la sanidad privada en España. Pues en el informe Análisis de la situación 2017 sobre la sanidad privada, este instituto leo textualmente dice «La evolución de la partida de conciertos en el último año varía en función de la comunidad autónoma analizada. Así, los mayores incrementos, gasto en conciertos, se han registrado en Aragón, 37%, Islas Baleares, 27%, Madrid, 10% y Andalucía, 10%. Mientras que los mayores descensos se producen en Castilla y León, 13%, Comunidad Valenciana, 8% y Cataluña, 4%. También este informe se señala otra cuestión que en algún momento se ha planteado en la Cámara y es cómo ha evolucionado la contratación de seguros privados. En ocasiones he escuchado argumentos en el sentido de decir que mientras se deteriora la sanidad pública se incrementa la contratación de seguros privados. Bueno, pues en opinión de este instituto que es, como digo, muy representativo de la sanidad privada, esto no es exactamente así. Señala este informe, y cito textualmente, que en Castilla y León se han registrado un descenso anual del 0,1% en el número de asegurados en el periodo 2012-2015. Es decir, las personas que contratan seguros privados se han reducido en estos últimos años. En Castilla y León no ha ocurrido lo mismo en otras comunidades autónomas. De manera que ese argumento de que se está promoviendo un deterioro de la sanidad pública para favorecer a la privada, desde luego con estos datos, nuestros datos de gasto en concierto en centros privados o los datos del sector privado de la sanidad, que dicen que están disminuyendo los conciertos o que se están reduciendo ligeramente el número de seguros privados que contratan los ciudadanos de Castilla y León, no parece compadecerse con esos argumentos o con esas ideas. No hago demasiada referencia a otros informes, porque creo que se han puesto sobre la mesa en distintas ocasiones. Cuando algunos grupos parlamentarios valoran la manifestación que se produjo en Valladolid el día 20 de enero, vienen a decir que se ha manifestado la ciudadanía. Y yo me gustaría decir que se ha manifestado un grupo de ciudadanos más o menos importante. Todo depende de en qué términos lo comparemos. Pero, desde luego, la valoración que hacen los ciudadanos de la sanidad pública no puede limitarse a la que hacen un número de ciudadanos descontentos con la sanidad pública, cuya opinión, cuya manifestación, naturalmente, es absolutamente respetable. Y, además, tenemos la obligación de atender y de analizar. Pero, claro, hay algunos millones de ciudadanos que no se manifiestan. Y, por lo tanto, tenemos que utilizar también otro tipo de indicadores. Y ya saben ustedes que me refiero, por ejemplo, al barómetro sanitario, en el que los ciudadanos lo que han manifestado en estos últimos años es un grado de satisfacción con la sanidad pública que en los tres últimos años ha sido creciente, que ha oscilado del 6,4 al 6,5 o al 6,7 y al 6,91 en el último año analizado. Que, además, ha sido en toda la serie histórica un grado de satisfacción superior a la media de las comunidades autónomas españolas. Y que, por lo tanto, también representa una opinión de los ciudadanos que tenemos que considerar. Me refiero, finalmente, a los informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y les cuento, saben ustedes, los grupos parlamentarios, sus señorías, que estos informes vienen situando en los últimos años, de manera sistemática, la situación de la sanidad en Castilla y León entre los cinco mejores servicios autonómicos de salud. Una valoración que se hace a partir del análisis de indicadores, casi todos ellos objetivos. Número de profesionales, número de camas, de quirófanos, de tags, de resonancias magnéticas, listas de espera, barómetro sanitario, uso de los servicios y así sucesivamente. Bien, cuando se analizan esos indicadores objetivos, creo que son 28 en el último informe, la conclusión es que el Servicio Público de Salud de Castilla y León sigue situándose entre los cinco mejores de España. Y les voy a contar una cosa curiosa que me comentaba un médico conocido. El día antes de realizarse la manifestación, el día 19 de enero, esta Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública realizó una jornada técnica en Valladolid, en la que, después de exponer distintas ponencias, uno de los asistentes, que me hacía este comentario, preguntaba al presidente de esta Federación, al señor Marciano Sánchez Baile, le preguntaba si la sanidad de Castilla y León, en los informes de la Federación, está bien valorada. Y decía, efectivamente, ha estado en estos últimos años en el lugar 5, en el lugar 4, en el lugar 3, en esas posiciones, siempre entre los cinco primeros servicios de salud. Y le preguntaba a este médico, y entonces, ¿por qué se produce esta movilización? Bueno, y el presidente de la Federación, pues, daba sus explicaciones y planteaba que esto era compatible con el descontento de una parte de la población, con el descontento por aspectos puntuales de la sanidad, y que esa era su valoración. Algo en lo que yo coincido. La situación de la sanidad en Castilla y León, que yo les describo, y que ahora ustedes me acusarán de haber dibujado un panorama idílico, yo no dibujo ningún panorama idílico, aporto datos, creo que relevantes, prácticamente todos son datos objetivos, y creo que debieran considerarse a la hora de valorar la situación de la sanidad pública. Y esto es perfectamente compatible con las críticas que se están produciendo en algunos ámbitos concretos, con las valoraciones, no con todas, porque algunas de esas valoraciones precisamente desconocen esta situación de la sanidad, y vienen a trasladar posiciones concretas, locales, personales, vienen a trasladarlas al conjunto de la sanidad pública. Yo les puedo decir que en estas últimas semanas a mí me han abordado muchas personas por la calle, y algunas me han expuesto sus casos y sus valoraciones críticas, y otras, no pocas, por cierto, me han animado, me han dicho yo tengo una experiencia de la sanidad pública razonable y muy positiva, me han contado sus casos, y han valorado muy positivamente la respuesta que ha dado la sanidad pública a sus problemas, a sus enfermedades, a sus tratamientos. De manera que ambas cuestiones son compatibles. Yo lo que pediría, especialmente a los grupos de la oposición, es que no confundan situaciones concretas, reclamaciones concretas, insuficiencias concretas, con una valoración global tan negativa como hacen muchos de los grupos sobre la situación de la sanidad en Castilla y León. Porque creo que, además, evolutivamente, esta situación, año a año nos lo confirman los informes a los que he hecho referencia y otros, año a año nos lo confirman los análisis y los datos objetivos sobre la realidad de nuestra sanidad y, por lo tanto, tenemos que hacer compatibles ambas consideraciones. Una sanidad que debemos prestigiar entre todos y una sanidad que debemos mejorar entre todos, porque, naturalmente, tiene insuficiencias, tiene necesidades que tenemos que atender. Resulta, desde mi punto de vista, interesante analizar cuáles son los planteamientos que se han hecho por parte, en muchas ocasiones, de los grupos parlamentarios y los que se han planteado por los colectivos que han participado en esa manifestación el día 20 de enero. Y, si ustedes lo analizan, comprobarán que, en muchos casos, se trata de nuevas reivindicaciones. Y había grupos que se manifestaban reclamando un nuevo hospital en Aranda y había grupos que se manifestaban reclamando un convenio con la comunidad de Cantabria para la atención, para mejorar la atención en la montaña palentina o la construcción del centro de salud de Gamonal o el incremento de especialistas en el centro de especialidades de Astorga y así sucesivamente. Y me parece más que razonable estos planteamientos. Saben, sus señorías, que en muchos de ellos estamos trabajando y son perfectamente compatibles con la valoración de una situación de la sanidad en Castilla y León razonable, de calidad y con un funcionamiento en el día a día de nuestra sanidad bastante adecuado. De hecho, algunas de las posiciones que han mantenido que han mantenido algunos grupos parlamentarios aquí presentes, posiciones que yo me he atrevido a calificar de catastrofistas, de tremendistas, que no responden a la realidad de nuestra sanidad, algunas de esas posiciones han originado una respuesta bastante contundente de distintos colectivos profesionales. y me parece que también tenemos que atender. Yo creo que no es un ejercicio de realismo atender solo a una parte de las posiciones sociales, de las valoraciones sociales, de las posiciones sobre la sanidad y excluir radicalmente a otras. Y aquí creo que los profesionales han dado muestras no solamente en el día a día, sino en sus manifestaciones también de un rechazo contundente a posiciones extremas en las calificaciones de la situación de la sanidad. Y también tenemos que atender a eso. No basta con decir, confundir el mensaje con el mensajero. No basta con decir que esos profesionales están nombrados en libre designación y cuestiones de este tipo. No basta con eso. Atendamos también a lo que se dice. A mí, algunos grupos me han intentado criticar diciendo que no escuchamos lo que nos han dicho los ciudadanos. Claro que lo hacemos. Y lo hemos dicho desde el principio, que respetamos absolutamente esas manifestaciones y esas reivindicaciones. y que nuestra obligación es analizarlas y en la medida de lo posible atenderlas. Pero la misma apertura de mira reclamó a los grupos parlamentarios. Atiendan también a lo que dicen otros muchos ciudadanos. Atiendan también a lo que dicen otros muchos profesionales. Y por eso yo lo que debo hacer es ofrecer a los grupos parlamentarios en la Comisión de Sanidad todo el diálogo posible para intentar conseguir entre todos dos cosas. La primera es prestigiar la sanidad pública de Castilla y León. Y la segunda es mejorarla con las aportaciones de todos. Y seguir trabajando en esa mejora no es desde luego incompatible y creo que sería una obligación de todos nosotros legitimar la sanidad que tenemos y a partir de ahí criticar al consejero y al Gobierno de Castilla y León lo que se considere oportuno y reclamar todas las medidas que se consideren oportunas para mejorarlas. Y en ese ánimo con ese ánimo comparezco he intentado trasladar a partir de los últimos informes de los que disponemos una fotografía de la sanidad de Castilla y León también soy consciente de sus insuficiencias y de la necesidad de incorporar medidas de mejora y en esa tarea en ambas tareas yo me permito pedir a los grupos de la oposición su colaboración insisto para legitimar la sanidad y para mejorarla entre todos. Muchas gracias.